¿Qué río? ¿Cómo andan? Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. El día de hoy traigo un invitado muy especial que llevamos rato con señalando este episodio, José El Pojito Alday. Bienvenido, güey. ¿Cómo andas? Muy bien, pues emocionado. Primeramente, muchas gracias por invitarme a tu podcast y pues a darle. Y bueno, pues José, para la gente que no te conoce, si me puedes, bueno, si les puedes contar quién eres, porque pues yo ya te conozco hace muchos años, pero ¿quién es José Alday? Pues ¿de dónde empezamos, no? ¿De dónde es? A ver, soy nacido en Acosari García Sonora, México. Nací ahí, viví en un pueblito cerquita, llamado el kilómetro 5 por unos años. Y en el 2001 mis padres nos trajeron para acá, a Tucson, Arizona, donde estoy ahorita. Pues aprendí inglés, fui a la primaria, secundaria, la prepa, empecé el colegio. En el 2011 tuve que regresar a México. Me regresaron forzosamente los gabachos. Los gabachos y pues allá, llegando allá en el 2011, en septiembre fue, en los días patria. De hecho, regresé el 16 de septiembre, o me agarraron el 16. Regreso, paso unos meses, tratando de adaptarme, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Me voy a quedar? ¿Cómo le hago para regresar? En ese proceso, pues, hablo con un amigo que practicaba el deporte de las artes marciales mixtas, lo que practiqué por muchos años y aún practico. Y me dice, pues, si no tienen nada que hacer ahorita ya, pues, vea este gimnasio que se llama Total Gym. En aquel entonces, pues, creo que era, pues, si no, pues, uno de los pocos gimnasios en, en, pues, en México, le voy a decir la verdad, en Sonora había pocos, pero en México en sí había muy poco de MMA en aquel entonces. Ajá. Pues, ve y cálale y, y para que hagas algo, ¿no? Y a mí siempre me interesó, siempre me gustó el deporte. Y ahora de que veía la WWE y me gustaba la lucha y todo eso, y un día de la nada, sin, curiosamente, vi el Ultimate Fighter en el 2006, el, una de las, de las peleas de, pues, la, la, de hecho, la que hizo bien famosa la UFC, la, la pelea de Stephen Bonner y, y de Stephen Bonner y Rich Franklin, no, no, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo, una pelea muy famosa. Ajá. Se vieron en la, se vieron en la, se vieron de catorrazos y, 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 y me acuerdo que de un día para otro dejé de ver ese, la, la, la lucha esa de menteritas y, y, pues, me puse a ver el MMA y, y era de que bajaba las peleas en LimeWire o, como tú sabes, los, eh, pues, desde entonces, ¿no? Ok. Y también había escuchado una historia tuya, no sé si hace mucho tiempo la leí, que estuviste en Tijuana un tiempo o no. Sí, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, sí, para allá, güey. Empecé, empecé en Hermosillo, en Total Gym en 2011, ¿no? Ajá. Entrené unos cuantos meses, empecé en diciembre, en noviembre a entrenar para junio, yo creo, máster, ¿no? Yo creo que era junio, ya ni me acuerdo, era en verano, sé que estoy segurito que era en verano. Ajá. Cuando mi primera pelea, a Mateo, y, pues, me aventé la primera y luego siguió otra en el, en el estadio de básquetbol, ¿cómo se llama? En el estadio de Sonora. Ya sé cuál dices, el que está por el Boulevard Rodríguez. Sí, ese mero. Yo me aventé en mi segunda y, pues, un evento ya más grande. El primero fue en el Total, de hecho, peleé con un muchacho de Guaymas. ¿El del centro o el del Quiroga? El del centro, ¿no? En aquel entonces, era el primerito, era el... Oh, era el único. El centro era el único. Ya unos dos, tres años después, ¿sabes? Se abrió el del Quiroga, ¿no? Eh, me aventé esa pelea y, pues, me encantó, la verdad. Me gustaba mucho entrenar y ahí me la llevaba. Él me la llevaba y luego, ya pasaron, pasando unos años, 2013, yo creo, por finales de 2013, empiezo a ir a Tijuana. Gustavo Paul se hizo muy buen amigo del coach Raúl Arbizu, que es dueño de Entrum Tijuana. Y, ¿no? Pues, hicimos como mancuerna, ¿no? Y, pues, iba a entrenar a, pues, aprender de ellos, ¿no? Que ya tenían mucho más tiempo, pues, entrenando las artes marciales, ¿no? Y, pues, iba y venía. Iba y me quedaba unas semanas o meses y luego me regresaba a Hermosillo. Ok. Y cuando tú estabas en Hermosillo, ¿cómo conseguiste algún entrenador que te pusiera de que superpilas? Porque me estás hablando del 2011 y cuando yo te conocí fue en 2015, cuando estábamos con el cubano. Le damos un abrazote y un gran saludo. Sí, un saludo a mi coach. Pero supongo que antes de él, pues, tenías otros coaches, ¿no? Sí, no, pues, para empezar, siempre fue, mi coach principal fue Iván El Chapo Guillén. De hecho, el pionero de las artes marciales mixtas en Hermosillo. Si no me equivoco, yo creo que fue una de las primeras, la primera, el primer evento de peleas de MMA. Él estuvo en esa cartelera y no sé si fue la estelar o pero pionero, ¿no? Y desde entonces con él, la verdad, empecé con él en las clases donde entraban todos, ¿no? Y con poco tiempo, pues, la verdad, le metí muchas ganas y se empezó a ver un mejoramiento. Y luego ya me invitó a la clase o el entrenamiento de peleadores, ¿no? Que ahí estaban varios muchachos con los que empecé. Y, pues, él, la verdad, él, ya con el tiempo, por ejemplo, empecé a entrenar con mi entrenador de striking que nos ayudaba, que tenía un poco más de experiencia, o mucha más de experiencia, el Roger, el buen Roger. Y luego, pues, entró, unos años después, entró Joel. Ya cuando el equipo empezó a formarse más, pues, me acuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, Chapo era el único peleador y Raúl, un muchacho de mi peso. Y nomás ellos dos eran los que tenían experiencia, pues, en una jaula, ya en una pelea de verdad, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo, Octavio y otros muchachos, ¿no? Ahí de la bola. Y empezamos a, pues, entrenar más en, con más ganas. Y, pues, ahí, cuando llegó la pelea de junio, que te digo que tenía como unos cinco meses, a lo mejor entrenando cuatro o cinco meses y se dio esa oportunidad, ¿no? O me la dieron. Y, ¿dónde estaba? Me perdí en mi historia. Cuando, yo te estaba preguntando que si antes del cubano tenías otros entrenadores. Entonces, me estás contando esto. Pero, ¿todavía estamos hablando de 2011 o ya estamos hablando de más adelante? En 2011. Entonces, empezamos ese grupito, entrenar, empezamos a competir, íbamos a, nos aventamos como dos peleas, hicimos peleas, fogueo, el que le llamen en mi arte, ¿no? Donde vienen otros gimnasios, otros muchachos de otros lados a pelear a tu gimnasio. Como para que todos vayan subiendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, para la experiencia, la verdad. Sí. Me aventé dos de esas y, o tres, no me acuerdo cuántas. Y, pues, íbamos agarrando buen momentum, ¿no? Y así estuvo, ¿no? Empezamos con Chapo, Roger, a los dos, tres años, me acuerdo que llegó el coach Joel. Ya cuando, pues, ya íbamos de amateur, era profesional. Ya el entrenamiento es diferente. Me imagino que, pues, tú también, pues, te diste cuenta, ¿no? De que me acuerdo que cuando te conocí, pues, eras niño, yo creo, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría? Cuando yo te conocí, yo me acuerdo que fue en dos mil, en dos mil quince. Sí. Y ahorita me relaciono mucho con tu historia. Cuando, cuando recién empiezas de eso que dices de que, ah, está viendo la WWE o la UFC. Y al siguiente día, a empezarle. Y cuando yo, digo, yo juego béisbol desde que estaba chiquito, ¿no? Pero cuando me entró la idea de que a la vez, o sea, si no es ahora, ya nunca voy a tener oportunidad de ser profesional. O sea, nunca he llegado a profesional. Y, pues, ya no, pues, ya no le voy a seguir en eso. Pero en ese momento era como que a la vez, tengo que empezar ya. O sea, y al siguiente día, después están viendo videos de entrenamientos de mi pitcher favorito, Justin Berlander. Al siguiente día, pum, a empezar a correr, a empezar a bajar de peso, a comer bien. O sea, como que, pues, como... Hay otro nivel, ¿no? Es otro nivel que tienes que pasar. Pero, pues, si no empiezas nunca, pues, nunca subes, ¿no? Así es, ¿no? Pero qué padre que a tú... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Qué dijiste? Ya, ya, me voy a dedicar bien a lo que es el... Fue en diciembre del dos mil catorce. Fue... Yo tenía, entonces, quince años tenía. Y cuando yo te conocí a ti, yo acabo de cumplir dieciséis. Porque yo te conocí en verano del dos mil quince. Yo estaba a punto de empezar mi segundo año de prepa ahí en Hermosillo. Y me acuerdo de que yo quería entrar a un gimnasio. Pero, pues, no sabía qué se hacía en un gimnasio. O sea, no me sabía los ejercicios, las series, o sea, cómo era el rollo. Y me acuerdo que un compañero vio del equipo de BASE, en ese entonces, él decía que... Él también era pitcher, como yo. Entonces, él entrenaba su preparación física con el cubano. Entonces, me acuerdo que dije, ah, pues, voy a parar en ese gimnasio. El total gym del Quiroga en ese entonces. Y, pues, voy a preguntar por un cubano. Dije, no, creo que haya muchos, ¿no? Y, pues, ya me dijeron de que, pues, estaba en el centro o algo así. Y luego, pues, a final, entonces, no me acuerdo cómo coincidí con él. Y me dijo que, no, pues, si quieres entrenar en las mañanas, yo estuve en el centro. En las tardes, estuve en el del Quiroga. Entonces, pues, mi papá, pues, me llevaba a los entrenamientos del centro. Y ahí fue donde te conocí a ti. Y no me acuerdo si te acuerdas que los sábados nos llevaba un campo bien lejos a hacer entrenamiento físico, pero, o sea, empujando los trineos, corriendo. Era más como acondicionamiento. Muy divertido. Sí, ese es... Mejor que iban tú, iba el Monchi, iba otro muchacho que siempre traía un iPad, pero no me acuerdo el nombre. Un muchacho del iPad. ¿No sabes quién digo? No, la verdad, no. No me acuerdo el nombre. O sea, yo me acuerdo que iban tú. Un iPad, el Chapo tenía un iPad. No me acuerdo, a lo mejor sería él. No me acuerdo que tenía el Chapo. No creo que haya sido él, porque sé que era uno... Ese Chapo lo conoces, ¿no? Al Chapo sí lo conoces. No recuerdo su cara, pero, pues, he visto en el Total Gym que tiene uno de esos pósters grandes, ¿no? No, era el Chapo, era el Chapo. ¿Era él entonces? Creo que nadie tenía un iPad, que me acuerdo del grupito así, y era él, ¿no? No, iba a su niña. Muchas veces se iba a su niña de entrenamiento. Esa es otra manera de acordarte de él. Sí, sí, estaba bien padre. Ahí es donde, a lo que iba, ¿no? De que, pues, estás entrenando, está padre, ¿no? Yo estaba disfrutando mi carrera de amateur, pero llega un punto donde, cuando dices, ya, pues, ahora sí, ya se valen los golpes más duros que codos, cambian los guantes para la pelea. Una pelea amateur, ahora profesional, hay bastante cambio, ¿no? En vez de tres rounds, de tres rounds de tres minutos, son tres de cinco. Se cambia el guante, es un guante más chico, de cuatro onzas, en vez de siete, yo creo que son. No, no usas caretas, aunque nunca las usé yo, o espinilleras, que tampoco las usé, pero van cambiando, ¿no? Las reglas también de, por ejemplo, se valen los codos en la profesional, las rodillas, ciertas sumisiones que no se valen en, o que no se pueden usar en la, en el amateur. Ajá. Entonces, pues, y aparte que ya el récord cuenta, ¿no? No puedes nomás perder. Es cierto. Una pelea profesional, entonces ya, ya, ya vale, hay dinero de por medio, hay mucho, entonces tienes que cambiar, ¿no? La disciplina es, tiene que estar al cien, y me acuerdo que, que, que era un cambio de, bueno, pues, ahora sí hay que comer bien, como estabas diciendo. Hay que entrenar, no nomás ir al gimnasio, entrenar unas sumisiones o los golpes, ahora es de que meterle, eh, pesas, hay que meterle, pues, todo, ¿no? Así, psicología, de todo, aprendes. Ajá. Un ruido bien raro, ¿qué es? Sí, no sé si, a ver, aquí. ¿Se puede pausar un ratito? Sí. Discúlpalo, pero ya, ya, aquí. Ya, ya estamos de regreso, ahora sí. Ahora sí, no, pues, estamos hablando del preparamiento para una pelea, ¿no? Ya no, no más es ir al gimnasio, ir a patear, no, ahora hay que comer bien, hay que hacer todo bien, ¿no? Sí. Entra el coach Joel, ¿no? Que, pues, ya tenía mucha experiencia de levantamiento de pesas en Cuba y en Sonora, pues, tenía a varias muchachas y muchachos que, pues, de medallistas, de... Sí, olímpicos y olímpicos, ¿no? Entonces, pues, ayudó mucho, de hecho, hubo un brinco de nivel ahí también, tú sabes, al principio también. Yo siempre levanté pesas, ¿no? Siempre me gustó el ejercicio, siempre me gustó, pues, sentirme bien, ¿no? Aquí en la high school hacía mucho levantamiento de potencia, de hecho, quebré varios récords ahí, ¿no? Para meter. Eso es todo. Pesaba como ciento, como cincuenta y seis kilos y levantaba doscientas veinticinco de pecho o más, no recuerdo cuántos... Puse bueno. A la vez, bien. Y siempre me gustó, ¿no? Y pensé que eso es lo que era, cuando era amateur, era lo que hacían o levantar pesos, pero no te das cuenta de que no, ¿eh? Y necesitamos resistencia de MMA y necesitas, pues, no nomás estar fuerte, pues, empujando aquí, tienes que ser potente en varios... en dinámico, ¿no? ¿Tú cómo decidiste empezar con el cubano? Él se acercó a ti, tú te acercaste a él, te lo presentaron, ¿cómo fue ese acercamiento para elegirlo como entrenador? Más bien fue mi coach, coach Chapo. Chapo ya traía su experiencia como entrenador, no nomás como arte marcialista, pero él hacía entrenamientos personalizados y a él le gustaba todo eso. Entonces, empezó a traer, o incluir el... en aquel entonces, pues, era el crossfit, ¿no? Estaba contado el cross. Entonces, empezó a traer entrenadores que nos podían ayudar con esos tipos de entrenamientos, porque es lo que se veía en el YouTube, ¿no? O en el Facebook, veías a los pegándole a la llanta y volteándola y cosas para arriba y para abajo, para todos lados, ¿no? Entonces, empezamos a hacer todo ese tipo de entrenamientos por él. Y luego, pues, pues, fue mejorando la cosa, ¿no? Empezamos aprendiendo y esto funciona, esto no. Y luego, pues, él tuvo el contacto con Joel y él lo trajo, ¿no? ¡Qué curado! No, la neta, yo también siento que mejoré mucho, pues, entrenando con él, o sea, más como... Por eso que dices de la condición física, o sea, porque no nomás era levantar más peso, no era más como cosas de... Cosas tan comunes de gimnasio, o sea, era más como lo que dices de resistencia, lo del crossfit. Y me acuerdo que también, o sea, a mi entrenador de béisbol yo le decía lo que yo hacía con el cubano. Entonces, me dice, o sea, realmente, me dice, las diferencias, si no las notas en tu cuerpo, las vas a notar en el campo, me dice. O sea, cuando estés pichando y no te canses tan rápido, ahí vas a notar algo. O sea, cuando estés pichando y que, no sé, que te puedas estirar más, pues, ahí lo notas. O sea, cosas así, pues, que más técnicas de béisbol, que, pues, eran como que los resultados a través del gimnasio con el cubano. Entonces, me imagino que, pues, en tu caso era igual. O sea, que después de entrenarse en tu tiempo con él, las diferencias, si no las veías en tu cuerpo, si sentías que no estaban ahí, esos cambios los notabas ya que estabas, pues, peleando, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues, en nuestro deporte son cinco minutos de muerte, ¿no? Así lo tienen que, ya sé que eso está un poquito fuerte, pero no puedes entrar a una pelea pensando que vas a ir a jugar. Ahí vas a matar, ¿no? O a morir o a matar. Claro, sí, así la tienes que ver porque, como te digo, hay consecuencias muy, muy grandes. Entonces, pues, entrenamos, tratamos de mejorar lo más que se pueda y lo noté muy rápido cuando empecé con él, que era no cansarme, porque, pues, como todos nos cansamos, pues, y más con la adrenalina y que te quiere pegar a alguien más, ¿no? Se te puede hacer el adrenalin down que dice, ¿no? Pero estando en una pelea bien preparado, me acuerdo, porque imagínate, se empieza el ácido láctico, todo corriendo por tus venas y tener que, pues, saber que te faltan diez minutos, quince, no sé cuándo, cuánto falte, ¿no? Pero me tocó, en cuanto empecé con él, sentí la diferencia, la fuerza de poder levantar a alguien, derribarlo, controlarlo en el suelo, contra la malla, o que se pase el primer round, sigue el segundo, con ese minuto ya tienes que recuperarte al cielo. O lo más que puedas, ¿no? Y poder verlo en el oponente, ¿no? Que con ese minuto me recuperé y, o sea, él lo veo con la lengua de afuera. Eso es algo, pues, algo bonito, voy a decir la verdad. Porque, pues, uno sabe las friegas que se mete, ¿no? Algo muy importante también de un tipo de entrenamiento como el que hacíamos con Joel era de que, no era a lo loco, no era a lo loco, ¿no? Era de que vamos a pelear en seis semanas. Necesito que el 7 de junio, que ese día esté al 100. No, ahorita o mañana o pasado, en tres semanas no tengo que estar al 100. En esos días, el 7 de junio tengo que estar al 100. Entonces, lleva un tipo de entrenamiento donde te empiezan a empujar, ¿no? Pues empiezas, está duro y la mar, y luego descansas un poquito, y luego la siguiente semana va a subir la carga de trabajo. Y es como, va subiendo poco a poco, ¿no? No nomás puedes estar entrenando al 100, a 7 mil por revoluciones, no puede estar en números rojos. Tienes que, ¿por qué? Porque, pues, te vas a lesionar, te vas a cansar, no vas a poder entrenar bien. El arte marcial, por ejemplo, tiene que ser semanas duras, semanas más tranquilonas, pero el 7 de junio, por ejemplo, sería el día más importante donde tienes que verte bien, ¿no? Y tú me decías, me acuerdo que, digo, cuando me tocaba verte en el gimnasio, el del centro, que no nomás entrenabas de que a una hora, sino que ibas en la mañana, luego te ibas a comer, luego regresabas a mediodía y luego en la noche. O sea, como que tenías diferentes sesiones de entrenamiento. Me gustaría que me platicaras de eso, porque supongo que, no sé, a tal hora, sparring, a tal hora, flexibilidad, a tal hora, fuerza, a tal hora, resistencia. Me gustaría saber cómo era que lo dividías. Pues, a ver, voy a tratar de acordarme un día, ¿no? Por ejemplo, acostumbramos a hacer, por ejemplo, los días más importantes para mí, y hasta la fecha son los días de sparring, ¿no? Que es el, está simulando estar en una pelea. Entonces, esos días tienes que, tienes que llegar al 100, ¿no? Porque, pues, ese día vas a tratar las técnicas o la estrategia para la pelea, ¿no? Si es que ya estás en, vamos a llamar que ya estamos en campo, ya tenemos una pelea en cuarta, ¿no? Por ejemplo, un día de esos, y ahorita exactamente no me acuerdo, pero, por ejemplo, aquí en Tucson era, era, era ir en la mañana a Jiu-Jitsu. Empezamos con un poquito de Jiu-Jitsu. Y ahí no entrenaba muy duro. Es más de aprender técnica, estamos calentando. Terminaba la hora. Y, por ejemplo, sería entrenar. Y ya empiezas a prepararte para el sparring, que es muy importante. Entonces, calenté un poco, me estiré, aprendí un poquito, y luego me aventaba la sesión de sparring en la mañana. Cierta, muchas veces eran la tarde, pero ahorita, bueno, no me voy a dejar en la mañana. Nos preparamos, hago mis respiraciones, mis estiramientos. Y, ¿no? Pues, nos aventamos dependiendo del día. Eran tres a cinco rounds, ¿no? Muchas veces podías ser con diferentes compañeros de entrenamiento. Y, ¿no? Pues, terminas el día, ¿no? Haces tu sparring muy duro, o dependiendo, como te digo, en dónde estás en las semanas. Y, ajá. Yendo para la pelea. Muchas veces son sparring más tranquilos, a veces son más duros. Como dices, terminas, ya me metes dos entrenamientos de la mañana, quiere decir, de nueve, de nueve a días y media, era jiu-jitsu, y luego a las once, a doce, sparring. Te vas a la casa, descansas, y, por ejemplo, podría ser otro día, otro entrenamiento técnico en la tarde. Podría ser. Ya un poquito de striking, o manoplas. Y luego, por ejemplo, un miércoles sería entrenamiento de físico en la mañana. Ajá. Con el coach que estaba aquí. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo era. Ok, no, sí, o sea, también ya pasaba mucho tiempo. Pero, por ejemplo, aquí es algo que hacía, ¿no? Físico en la mañana con el coach Nick. Y a veces era parecido como lo que hacíamos con Joel. Ajá. Aunque, algo que aprendí ya con tiempo, es de que, que ya estando aquí con este coach, era más de movilidad. Y sí, era mucha fuerza también, pero no era tanto, ¿cómo se llama? Levantamiento de pesa, ¿no? De que cansar el músculo, era mucho de que, hey, vamos a, si tenemos una lesión, la vamos a recuperar, vamos a trabajar de cierta manera para, para que. Ok, ok. Porque muchas veces, algo que me voy a salir de esta conversación, muchas veces, antes de que te digan que ya tienes una pelea en siete semanas, ya tienes que estar preparado. Sí. Ya estoy fuerte, ya estoy rápido, ya tengo condición. Esas últimas seis, siete semanas, es para, bueno, agarrar un poquito más de resistencia, pero, pero es ya, ya es de, vamos a. Es más como pulir, pues, ¿no? Vamos a ir contra quién vamos a pelear y cómo le vamos a pelear. Entonces, sí, sí es mucho de, de fuerza, de rapidez y todo, pero ya es más, más específico, ¿no? No sé si me acuerdo el trabajo con él, me voy a descansar otra vez, y en la tarde otro entrenamiento técnico, ¿no? Puede ser como manoplas, o striking o jiu-jitsu, depende del día, ¿no? Entonces, así, ¿no? Es, es, es mucha rutina, mucha disciplina, pues, tú sabes, dormirte temprano, comer bien, cosas que, que, que pues son difíciles para todos, la verdad. Ajá. Oye, antes de que, antes de que se me pase, José, ahorita estabas platicando, hace ratito, sobre la diferencia de ser amateur, a ser profesional. ¿Cómo, en tu caso, en el caso de las artes marciales mixtas, ¿cómo se determina eso? ¿Alguien te aprueba, alguien te certifica, si peleas en tal evento, ya cuentas como profesional? O sea, no sé cómo funciona eso. ¿Cómo se, es más, esa discreción del, del entrenador. Ok. Es lo que ellos piensan, la verdad, ellos te van a, te van a subir a una pelea, o sea, amateur, o sea, profesional, cuando ellos piensan que, cuando ellos piensen que, que, que estás preparado, ¿no? Ok, o sea, si por ejemplo, la otra persona, es, ya peleador profesional, y su entrenador ve de que, ah, yo creo que José, si se la puede rifar, contra este otro peleador, ahí es cuando es el salto profesional. Así es, yo por ejemplo, me aventé cuatro a Mateo, ya pensándola bien, y todo, me, me hubiera gustado, aventarme más a Mateo, más, más experiencia, pero, en aquel entonces, en el, en Hermosillo, cuando yo, cuando, a ver, así te lo voy a poner, cuando yo empecé, las artes marciales mixtas, eh, era, era por diversión, y, un poquito, era fan, la verdad, era fan del deporte, siempre me gustó la, dejé de ver, las luchas, eh, y, 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 cuando te fuiste a ser profesional, y, 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 un poquito nervioso, nunca he hecho esto, no, no te preocupes, no te preocupes, yo aquí te defiendo, es todo, no, entonces, primera vez que me va a tocar defender a un peleador, ¿verdad? ok, todos los días venía, y luego, ahí estaba preguntando que querían entrenar con los demás, porque me gustaba, ¿no? y, bueno, pues ya te ve el coach, te dice, sí, este morro está metiendo ganas, eh, y así pasó con la, con la Mateo, ¿no? Y luego con la profesional, pues ya iba ganando cuatro peleas, ya había ganado cuatro peleas en el primer round, ok, no, la última, la última, la última, sí, gané en el tercero, lo dormía el amigo, eso sí, jajaja, ¿y la primera profesional? Primera profesional, su misión, en el, pues, primeros minutos, yo creo, su misión es cuando él se rinde, ¿verdad? Sí, su misión es cuando se rinde, lo agarré con un rear naked choke, con un mataleón, y, pues, ahí quedó el amigo, ¿no? Me llevaba como, como 10 kilos esta vez, recuerdo que yo, a mí me tenían un peleador que, tú vas a pelear contra ese, no sé qué pasó con ese amigo, y, pues, me quedé sin Chamberlain para bailar, y dije, ¿qué onda, no? Y luego me dice, no, pues, ahí traemos otro muchacho, pero pesa como 75, no sé cuánto, y andaba en 64, 65, y, pues, se había entrenado bien duro, como varios meses, ¿no? Y, no, pues, me quedé con el 15, y, no, pues, ya pensándola bien, estaba, estaba bien zafado. Oye, cuando, mira, fue la pregunta, por suerte, tengo esa punta en la casa, o sea, así, en esa primera pelea, ¿cuál fue, cuál fue como que tu primera impresión, al, al darte cuenta que ya estabas en otro nivel, o sea, que si querías hacer una carrera, como peleador profesional, que, pues, ya era importante, no era como que si perdías, ah, no pasa nada, soy amateur, o sea, ahora ya, ya hay como, ya tienes como que una responsabilidad sobre tu carrera. Pues, sí, es que ya, ya habían pasado 2011, 2013, 2013, sí. Cuando yo te conocí, tú ya eras profesional. Sí, ya llevaba dos años entrenando. Ok. Y pues, ya tú sabes, todos tenemos sueños, y empiezas a, a crear castigos en tu cabeza, ¿no? Y pues, en, en, en aquel entonces, por ejemplo, ah, ya me acordé lo que te quería decir, ahorita se me olvidó por completo. Era de que, como tú, por ejemplo, de niño ves el béisbol, ¿no? Y dices, no, pues me gustan los Yankees, perdón, no sé si te gustan los Yankees. No, sí, es mi equipo favorito, de hecho. Ajá, mira, a ver. Aquí está la pelota de los Yankees. No, pues, ahí está, mira. No, pues, dice los Yankees, y ves la tele, y qué bonito, y te ilusionas, y ves los estadios, y todo, ¿no? Y luego, pues, dices, mamá, quiero, quiero jugar béisbol, y luego te llevan a una, una liga chica de, de niños de fútbol, de béisbol, empiezas a jugar, y luego dices, ah, cabrón, pero aquí están los, los naranjeros. Yo, yo podía jugar con los naranjeros, entonces, ya hay como un caminito para llegar, ¿no? Yo cuando empecé las artes marciales mixtas, no había un mexicano, nacido en México, en, en, en la UFC, no, no había camino, no había manera de llegar, no había, no había experiencia en México todavía, estábamos muy bien. de hecho, si, si, si había, si había muchachos que, que, que estaban entrenando, se iban para Estados Unidos, para, para, para poder llegar. O sea, eso fue hace, fue mucho antes que Brandon Moreno, ¿no? No, no, Brandon Moreno, ya peleaba profesional, de hecho, cuando yo empecé, ya Brandon tenía, bastante, bastante carrera, de hecho, entrenamos muchos años juntos, también, eh, el, a lo que, sí, bueno, no, ni él, ni en su, ni en el gimnasio más avanzado en México, que era, le entran donde estaba él, no había nadie en UFC, entonces, era como, empezar en un deporte, tener un sueño en algo que, que no existe donde tú estás. Ajá. Existe un deporte, pero no, no había, no había la liga mexicana de béisbol, por ejemplo, ¿no? Ajá. No existía, no había gente de, de alto nivel, podríamos decir, ¿no? Y es como que ahora juegan las grandes ligas, como mexicano, sin que existiera la liga mexicana de verano, ni la del pacífico, ni nada, ¿no? Entonces, era puro amor al deporte, la verdad, o sea, no, no, no ganábamos muy bien, que dos mil pesos por pelea, tú sabes muy bien que ni para las curitas a veces, ¿no? Ni para los tacos, pero, pero pues ahí estaba el sueño, ¿no? Y dije, posiblemente, después de la deportación, dije, pues, esta va a ser la manera de regresar, entonces, ese era mi, mi, mi fuego, ¿no? De, también de, de seguir entrenando, seguir metiéndole ganas, porque dije, pues, no soy el más inteligente, la verdad, no, no, no voy a ser, no me van a llamando la NASA, ¿no? Para que, para que regrese a los Estados Unidos, entonces dije, bueno, pues, siempre ha levantado, siempre me ha gustado el deporte, pues, le voy a aclarar, y así fue, entonces, cuando ya, cuando fue el tiempo de, de brincar a, a profesional, pues, hablé con los coaches, ¿no? que hay tal pelea, pero, si quieres pelea contra, contra ese muchacho, pues, va a ser profesional, así va a estar la, así va a estar la cosa, me, me acuerdo que, me aventé mi última, última pelea amateur en Guaymas, ok, y, y el oponente, el primer oponente que tuve, para la profesional, ahí estaba, ¿no? estaba, estaba a ringside, estaba viendo la pelea, y, pues, yo creo que, pues, me vio, y me dijo, no, este morro me lo chingo, ¿no? Sí. Él, él me hizo el call out, ¿no? Él, ya que me di cuenta, que él quería pelear contra mí, y, pues, como un peleador, pues, cuando, cuando, cuando llegan ese tipo de, de comentarios, pues, te prendes, ¿no? Dices, no, pues, Simón, yo me la rifo. En aquel entonces, ese muchacho, eh, en su cinta de, de Jiu Jitsu, ¿no? Está en cinta blanca, azul, morada, creo que él era morada, era, era muy respetado en el, en el estado, y me acuerdo, que había, había dudas, había dudas de quién, y creo que no estás listo para él, que yo era cinta blanca en aquel entonces, y, no, no estás listo, y que, tú sabes, ahí alrededor del gimnasio, y, y, pues, a mí me encabronaba que me dijeran eso, ¿no? Porque, pues, yo estaba entrenando diario, hacía, para ese entonces, yo creo que ya, ya no nomás estaba entrenando en el total, estaba yendo, de hecho, también a, con un, con otro cubano, eh, ahí en el cum, era el entrenador de boxeo, y, y, pues, ahí aprendí mucho, mucho lo que es el boxeo, y, de hecho, el brinco fue muy grande de mi primera, de mi pelea, a, a Mateo, el último a Mateo era la profesional, porque le, a todos, todos los días íbamos yo, el coach Roger, íbamos a entrenar ahí con el cubano, y, pues, estamos entrenando como olímpicos, ¿no? con peleadores amateurs de boxeo, y estaba muy preparado, fuimos a pelear ahí con, en la primera pelea profesional, todo bien preparado, bien listo, y, y, pues, nos fue bien, ¿no? gané decisiones. Ok, bueno, otra pregunta, allí que tengo lista, desde hace rato. A ver. O no es pregunta, es más que nada, que me compartas una experiencia, ahorita que mencioné el nombre, Brandon Moreno, y que dices que, pues, se tocó entrenar con él mucho tiempo, ¿cómo fue el acercamiento con Brandon? ¿Desde cuándo se conocen? Porque, digo, es uno de los peleadores, o digo, el peleador reciclano quizá, pues, más influyente ahorita, pues, en la UFC, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría saber, pues, ¿cómo es tu historia con él? Pues, en el 2013, cuando empecé a ir a Entram, pues, llego a este gimnasio, ¿no? Y, y había un montón, de hecho, pues, por ejemplo, cuando yo empecé, en el total, éramos, éramos tres peleadores profesionales, éramos yo, el Chapo, el Raúl, y yo. Ok. Y, pues, todos teníamos, pues, pocas peleas, ¿no? Y, pues, yo tenía una pelea máximo, yo creo, una pelea tenía, Raúl tenía una o dos, y el Chapo, pues, tenía unas pocas más, ¿no? Entonces, empezamos a hacer mancuerna con Entram para, para, pues, para seguir subiendo de nivel. Allá tenían. Entrames al gimnasio. Entrames al gimnasio en Tijuana. Ok. Y, y allá tenían, no sé, 15, 20 peleadores profesionales, ya muy experimentados, entre ellos, Brandon, ya profesional, chamaquito era, yo creo que tendría unos, cuando yo lo conocí, tendría unos 17 años, yo creo, 18, máximo, y, yo creo que sí, por ahí andaba, y pues, es uno, era uno de, era uno de, de cuantos, ¿no? Había muchos, pero en aquel entonces todavía él tenía un, no tenía mucha experiencia, ni muchas peleas, pero era una promesa, ¿no? Era un, el coach Raúl siempre habló muy, muy bien de él, ¿no? Que este va a ser, de hecho me acuerdo, la primera vez que, ves que, ves que conocí a coach Raúl, que fue hermosillo, no sabía quién era Brandon, me decía, no, tengo varios muchachos, me dijo, entre ellos, es un muchachito que se llama Brandon, y creo que él va a ser campeón, me dijo, eso en el 2013, antes de que fuera a Tijuana, pero voy a Tijuana, lo conozco ahí en entrenamiento, como te digo, hice amigo de, pues de todos de ahí, y tú sabes, entre, haciendo los entrenamientos de striking jiu-jitsu, pues te vas cambiando de compañeros ahí, haciendo las técnicas, tú sabes, lo conoces, y siempre fue un muchachito bien respetuoso, bien dedicado, siempre llegaba al gimnasio, se hacía sus calentamientos, calladito, hacía todo bien, se quedaba a los jiu-jitsu, hacía todo el muchacho, y pues es algo bonito verlo, verlo de, pues seguir avanzando, y a la velocidad que lo hizo, porque pues ya como te digo, él empezó de niño, y ahí en el entram, y pues a ver a lo que llegó, pues está bien cabrón, se dice. Ajá, y ahorita, pues ya él como campeón, o sea, antes de ser campeón, o sea, me acuerdo que él también tuvo una experiencia, en la que pues lo corrieron, de la UFC, y ese video que se hizo súper viral, o sea, que dice que algún día voy a ser campeón, quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día, algo así es el video, ¿no? Y en ese entonces, tú todavía entrenabas con él, tú todavía peleabas en ese entonces, en algún momento, tú te volviste mentor de él, él se volvió mentor de ti, o sea, porque él era más joven que tú, pero pues ya estaba como que subiendo más, entonces, ¿cómo era eso? Pues de hecho, tengo una historia, para la pelea de Japón, que hablé hace, que estábamos hablando hace rato, fuera del podcast, porque si no la gente va a decir, ¿cuál pelea? Bueno, yo me acuerdo en el 2015, a finales del 2015, mi última pelea, en el 2015 fue en noviembre, me gané un título en Hermosillo, entonces, ¿irías a esa? A lo mejor, pues no, fue en un antro, a lo mejor no pudiste entrar, No, de hecho, nunca me tocó hacer ninguna pelea tuya, ¿eh? Ah, no, pues hubo, hubo pocas en Hermosillo, fueron como profesionales, fueron como tres o dos, bueno, peleé en noviembre, y hubo un proceso de, eh, José, ya peleaste un chingo este año, creo que me aventé como cuatro peleas ese año, que viene siendo mucho, en una carrera de artes marciales, y me dicen, ¿sabes qué? Descansa lo que resta del año, vas a pelear hasta marzo, bueno, pues empecé a tragar, vamos a comer, a comer, me llaman a finales de diciembre, como un mes después, hey José, pues salió una pelea, me llama Gustavo, salió una pelea, pero en Japón van a pagar muy bien, creo que la tenemos que tomar, pues entonces yo me acababa de dar cuenta que, que iba a ser papá, ok, y entonces, pues no, pues necesito dinero, creo que iba a pelear en finales de enero, tenía un mes para entrenar, y, y me, pues qué vamos, cómo le vamos a hacer ahorita, pues todo está bien calmado, tú sabes que en diciembre, se calma mucho en México, el entrenamiento, por las fiestas y las posadas y todo, entonces, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me dice Gustavo, vamos a, vamos a traer a dos muchachos de Tijuana, para que te ayuden en el, en el campamento, vamos a traer a Brandon, a Brandon Moreno y a, y a Iván, a Iván López, otro muchacho muy, muy experimentado, muy respetado en, en México, y, no, pues, le dimos duro como tres semanas, dos, tres semanas, y, pues nos fuimos para, para México, ¿no? A Brandon estuvo contigo en Hermosillo, entrenando. A Brandon estuvo conmigo unas semanas. ¿En el total o dónde? En el total, sí, sí, sí. A la vez, sí, qué curado. Sí, no, sí, me hizo el paro, ¿no? Y fue unos meses antes de que él entrara a la UFC, de hecho, él estaba entrenando muy duro, no, no me acuerdo si acababa de pelear o qué, pero, él, pues, tú sabes, entrenando duro, siempre preparado, y me llevó esa oportunidad a mí, él me vino a apoyar a Hermosillo, pues, ya te, ya te conté, fui para, para Japón, No, o sea, hay que contar esa historia, o sea, ahora sí, dentro del podcast, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de pelear en Japón? No, no sé, fue muy fregona, no, lo único que, que te voy a decir la verdad, como no estaba preparado, me llegó una, una oportunidad un mes antes, a mí me gustaba mínimo de seis a ocho, semanas, ¿no? Para bajar de peso, especialmente de diciembre, que andaba como, como en 75, 74 kilos, y yo peleo en los 61 kilos, ¿no? En las 135 libras, pues, a las cuentas, ¿no? Son como 30, casi 30 libras, como 30 libras, o que, 14, 13 kilos, o algo así, o que quebrar en un mes, y prepararte para, para pelear, en aquel entonces, que ya que, ya que me di cuenta contra quién iba a pelear, era, era el número uno de Japón, ok, y pues, íbamos con, pues, pues, íbamos con una, pues, en la pelea más dura, hasta, hasta, en mi vida, en ese entonces, ¿no? Y en ese entonces llevaba 7-0, y, pues, él me dio mi primera derrota, ¿no? Pero fue, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Era una, una experiencia que, que me abrió muchas puertas en México también, porque, pues, ya había viajado a otro país, ya tenía un poquito más de experiencia, entonces, las, las promotoras ahí nacionales, pues, ya empezaron a voltear a ver y darme más oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo algo, mira, se me está yendo a la mente ahorita, algo que tú me dijiste, una de las veces que coincidimos en el gimnasio del Quiroga, o sea, que rara vez iba hasta el del Quiroga, ¿no? Pero una de esas veces. Las tardes. Sí me acuerdo que ibas a las tardes, con muchas... Sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor por eso, me acuerdo que, bueno, voy a contar la historia completa. A ver. Al segundo que ese día, yo estaba en mi casa, y quería ir a entrenar al gimnasio, ¿no? O sea, me tocaba gimnasio, no me tocaba béisbol, y me acuerdo que ya se me hacía tarde, y yo odiaba llegar tarde, y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, llama al gimnasio, ya es súper tarde, pero yo me súper enojé, o sea, y le hablé bien feo, y me dice mi mamá, por grosero, no, así al gimnasio, me dice, no te voy a llevar. Y yo, ah, bueno, pues me voy caminando, le dije, ah, pues vete caminando, me dice, yo no te voy a llevar, y no hay quien te lleve. O sea, eso, antes de Uber, antes de todo ese rollo, ¿no? Entonces, me acuerdo de que dije, ah, pues yo me voy de la casa, me voy al gimnasio, le dije, yo no voy a faltar al entrenamiento. Y a su cuenta que yo tenía que pasar por una calle, donde había muchos cholos, para llegar al gimnasio, pues de donde yo vivía. Entonces, yo me acuerdo que dije, no, pues, si voy corriendo, a lo mejor a los cholos le da flojera perseguirme. Si voy caminando, pues me agarran fácil. Esa fue mi lógica. Entonces, me fui corriendo al gimnasio, o sea, no en sprint, pero sí como que corriendo a paso rápido, con una mochilita así chiquita, y ya llevo al gimnasio, súper bien. Hago mi entrenamiento con el cubano, y me acuerdo que dije, a la vez, ¿cómo me voy a regresar ahora? O sea, ¿no van a venir por mí? Y pues no hay Uber, como te digo. Y pues digo, no tenía dinero ni para taxa, no tenía nada, pues no, o sea, era pues caminarme. Tú estuviste en berrinche, ¿no? De que muera el gimnasio. Sí, pues sí, entonces me acuerdo que dije a la bestia, o sea, si me la aviento, pues ahora ya es noche, o sea, pues aquí sí me agarran, pues no. Y me acuerdo que yo te vi, y te dije, oye, ¿me puedes ayudar a llevarme a mi casa? Te dije, con un rájito, no son de ideas tú, no sé si te quedaba el pasado o no, y me acuerdo que sí, sí, me diste, yo te llevo, y me diste raíte a la casa, pues no, y ya yo te iba preguntando cosas, pues de, no me acuerdo si te acuerdas de eso. La verdad no, no me acuerdo. Me dieron un chingo de chingazos toda esta carrera. Eso te estoy hablando del 2015, y me acuerdo que, cuando vamos en el carro, yo te pregunto de que, oye, pues algún día te has peleado en la calle, o si te peleas, ¿cómo le harías? Me acuerdo que tú me dijiste, no, o sea, pues si alguien me busca, pleito en la calle, no sé, si me asaltan y me piden el teléfono, la cartera, pues se los doy, mis, o sea, yo no pelearía en la calle, me acuerdo que tú me dijiste eso, pero, pues no sé, o sea, yo me quedo de que a la vez, o sea, pues como peleador dejarías eso, pero me acuerdo que tú me dijiste, pues que nunca sabes si alguien trae un arma, no sabes con qué te van a salir, entonces, pues mejor, pues, hacerle así, pero si alguien, no sé, te topa en la calle, de cualquier estatura, peso, lo que sea, que no tiene experiencia en pelear profesionalmente, que es alguien, pues así, X como yo, pues que no estamos metidos en ese mundo, ¿cuánto te dura? Que no tienen armas, ¿no? Ah, sí, sin armas, obviamente, ajá. No, pues, le doy en la madre, y le quito su dinero. No, no, pues, es que es una, es una diferencia muy grande, de hecho, no me acuerdo a quién se lo escuché, hace cuenta, tú eres veibolista, hace cuenta, si, 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 si agarras a un niño de 10 años, le dices, a ver, a ver quién, quién le pega más a la pelota, a 80 millas, pues, le vas a ganar, ¿no? Con una mano le pegas a lo, no, no con una mano, pero le ibas a ganar muy fácil, ¿no? Esa es la experiencia, que nosotros tenemos, ¿no? Entrenamos todos los días, mínimo, 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 dos horas técnicas, ¿no? De que, pues, es golpeo, o es en el suelo, no, no estamos hablando de correr, ni nada, ¿no? Entonces, para mí sería muy fácil, ¿ves? Es como ver los golpes de, de, en cámara lenta, ¿no? Y, y de hecho, hasta la fecha no me peleo en la calle. Ok. Soy, soy, no, no sé, no, no me gusta, no, me gusta el deporte, más, nunca fui peleonero, ¿no? Ajá. Vi una foto también en, en una de tus redes, y en internet ahí de, que sabes con Alberto del Río, ¿fue un evento eso o cómo fue eso? Eh, él era, el, ¿cómo se dice? El presidente de combate, combate a Américas en aquel entonces, era la, una liga por, en una promotora por la que peleé del 2000, estuve firmado con ellos desde 2017 al 21. Ok. Tengo varias peleas, me gané un campeonato ahí, y, no, pues, él, 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 él era la cara de, de la empresa esa, ¿no? Y, y, y pues, un personaje, ¿no? Completamente. Ajá. Muy bueno hablando, le sabía muy bien al trash talk, me acuerdo que, pues, tú sabes. sí. No sé, como me ves a mí, así soy, la verdad, ahorita, si, si estuviera en vivo, a lo mejor estuviera un poquito más paniqueado, ¿no? Pero soy una persona callada, soy una persona. Vamos en vivo, nada, no es cierto. No, soy una persona calmada, la verdad, y, y, y pues, no, no me gusta la atención, la verdad, me gusta que, pues, tú sabes, que te respeten por lo que has hecho, no sé, no sé, respeto nomás, pero no me, no soy de que, volteenme a ver acá y que, calma, no me gusta, ¿no? Y me acuerdo que él siempre me quería empujar, de que, hey, José, eres el campeón, tienes que hablar, tienes que decir esto, tienes que ser acá, cuando hay cámaras hay que ponerte enfrente, ¿no? Pues tú sabes, un luchador y luego con experiencia y, y sus papás, su abuelo, no sé, también eran luchadores, entonces él, él lo vio, él era, es un profesional en lo que hace y, me acuerdo que siempre me daba esos, esos tips de que, hey, tienes que ser más movido con tus, tus redes sociales y mover para acá y para allá, y seguidores y todo. Y si quieres o no, o sea, realmente, o sea, digo, pues yo estoy pues estudiando pues negocios, estudié marketing y eso, y quieras o no, o sea, la forma en la que tú te, pues te haces market a ti mismo, es como que te puede ayudar a conseguir más peleas, oportunidades, porque a final de cuentas, en, en el deporte, pues así pues profesional, se vuelve hasta como parte del entretenimiento, pues entonces, quizá a lo mejor por eso te lo decía, supongo, ¿no? O sea, como para traer más atención. es muy, muy importante, ¿por qué? Porque pues dinero para empezar, no, sí, me gusta el deporte y quería vivir, tú sabes, quise vivir de eso toda mi vida, pero, también hay una, una diferencia muy grande del, del, del atleta que es súper respetuoso, que hace todo bien, que tiene hasta récord invicto, con el vato que no deja de hablar, y que hace el trash talk, y que busca las peleas, que, que, que se mueve, ¿no? Como un Conor McGregor, que, que es el, es el ejemplo máximo de, de cómo, de qué se, qué se puede lograr, con tal, no, no quiero decir que no es talentoso, es súper talentoso, y que, que se sabe, se sabe hacer marketing, ¿no? Sí. Oye, José, ¿quiénes eran en, en tu momento como peleador? Digo, se puede terminarse tu carrera como peleador, pero cuando tú estabas activo, ¿quiénes eran las personas que más te inspiraban? Pues, eran mis familias, la verdad. Cuando empecé el deporte, era de que, me quería regresar a Estados Unidos, y estar de una manera, ¿no? Sí. Dije, a lo mejor, estoy seguro que, que, que me puedo volver profesional, y luego me volví profesional. No, pues, ¿sabes qué? No soy tan malo, creo que puedo seguir avanzando, ¿no? Entonces, era mi familia, la verdad, mi esposa, luego, pues, nació mi primer, primer niño, Sebastián, y, pues, mi mayor inspiración, ¿no? Ahora, de, de atletas, hubo varios, es como cuando te dije, empecé a ver las peleas de, de arte, de artes marciales, eran los old school, estamos hablando de Vanderlei Silva, eh, Stephen Bonner, todos, todos, la verdad, los, 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 los de principios, me gustaban mucho, pero ya cuando empecé a entrenar, curiosamente, había un muchacho, de, de una división más arriba, que la mía, se llamaba, se llama José Aldo, y me encantaba su estilo, era boxeo con un chingo de patadas y fue uno de mis primeros idos, lo podría decir ¿Quiénes eran tus mentores? Mis mentores, pues mis entrenadores, la verdad, Joel Iván, Gustavo Pons que siempre estuvo ahí no nomás en el lado de manager siempre estuvo como amigo, carnal y mucho mental también me ayudaba mentalmente cómo superar ciertas cosas, siempre tenía era muy buena estratega con los tiempos y cómo vamos a entrenar, por ejemplo él es el que hacía la logística de cómo ir a Tijuana ir a entrenar allá, regresar a Total terminar campamentos o hacer todo ese tipo de cosas no hablé mucho de él, pero fue una de las personas sino una de las más importantes cuando estaba en México y estando aquí también de cómo llevó mi carrera sin él, la verdad no creo que no hubiera hecho nada la verdad me ayudaban con los vuelos me ayudaban con quedarme en Tijuana para entrenar unas semanas me ayudaba con buscar peleas muchas veces que no no nos convenían pues monetariamente muchas veces no nos querían pagar ah bueno si quieres que te traigamos a Monterrey o a la Ciudad de México pues te vamos no te vamos a pagar pero te pagamos el vuelo o al revés ¿no? ok te pagamos el vuelo pero te voy a pagar lo que te toca para que dabas tablas pues y no muchas veces pues salía mal él conmigo ¿no? porque pues era era un costo muy grande ¿no? ajá creyó en mí pues sí casi todo pues lo hicimos juntos ¿no? porque pues yo le metía las ganas y y él era el pues mi mentor la verdad ¿batallaste tú en la parte mental? ¿alguien te ayudaba? ¿tú solo trabajabas? ¿o o cómo te mantenías bien mentalmente? entrenando la verdad o sea entre más preparado te sentías más seguro te sentías a la vez supongo ¿no? aparte pero digo pues llegué el 2011 recién deportado yo yo ya me creía de acá ¿no? de 10 10 años cumplí 10 10 viví 10 años en Estados Unidos yo me creía gringo ya sabía que era mexicano muy orgulloso siempre pero pues yo yo ya me hacía aquí ¿no? y y voy para allá y pues tengo familia y todo pero pues no era lo mismo ¿no? estaba mi novia aquí mis papás y la verdad me me refundí al gimnasio y era mi terapia ajá muy bien cuando estaba ahí y pues aparte de de sentirme mejor pues ya ya podía tener metas aspiraba a hacer algo más ¿no? y eh si batallé psicológicamente mucho ¿no? esos primeros dos años después de la deportación pero ya cuando cuando vi que pues que podía pues seguir un sueño ¿no? es una pasión fue algo fue algo muy padre ¿no? que escucha mi mamá pero si me salvó la vida la verdad sí ajá creo que que sí bueno o sea ya casi para irnos acercando al final del podcast me gustaría que me platicaras sobre la decisión de retirarte una decisión es relativamente reciente ¿no? sí fue hace no hace mucho decidí retirarme porque pues de hecho en esta última pelea fue en el 2021 eh como te estaba contando fuera de de live la de Japón me las últimas dos peleas fueron las más importantes ¿no? porque ya estaba a nada de de cumplir mis sueños de de más de una década ¿no? de de entrenamiento de de llegar al UFC me llega la primera primera oportunidad para el 3 de septiembre no 7 de septiembre 7 de septiembre del del 2021 no me acuerdo cuando me llega la oportunidad era un jueves en la tarde eran como las 4 de la tarde ajá que no no platiqué desde que pues bueno COVID no no había peleas ajá es una compañía de landscaping que es jardinería en Estados Unidos para poder rentar mis gastos y pues me estaba yendo muy bien bueno estuve trabajando todo COVID me estaba preparando no al 100 pero me estaba preparando me llaman un jueves estaba trabajando eran las 4 de la tarde en septiembre todavía estamos hablando de 100 grados 40 y que hubo de grados centígrados acá ¿no? y no que José pelea en The Contender Series el martes la tomas ¿estás en peso? sí me la rifo da como 7 kilos arriba sí y voy a pelear la verdad me faltaba me faltaba cardio me faltaba una preparación buena pero me la rifé perdí por decisión dividida quiere decir que por muy poquito ok en esa pelea sufrí una una lesión de orbital se me quebró la orbital tocayos no me la quebraron sí tocayos y pues fue un reposo de 3 meses 3 meses obligatorios se llega diciembre empiezo a entrenar empiezo a entrenar otra vez estuve trabajando muy despacio muy tranquilo pero estaba trabajando me enfoqué en 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 mis gastos porque pues por la lesión no trabajé un mes me enderré y dije no pues ahorita no puedo entrenar pero voy a trabajar o sea las lesiones se las pagabas tú solo eh ¿cómo dijiste? o sea cuando te lesionabas que necesitabas atención médica hospital todo eso tú lo tenías que pagar de tu de tu bolsa gracias a Dios eh como pelear en Contender Series que es una es una liga que hizo la UFC para para agarrar peleadores nuevos o subirlos al show grande ¿no? al UFC y es una oportunidad hazte cuenta que está peleando en la UFC la verdad ok y y pues no puedes decirle esas oportunidades no se pueden decir que no entonces estés listo o no esa es la oportunidad me la rifé me quebraron en el orbital se llega a diciembre tenía como dos semanas entrenando sin pues imagínate tres meses sin entrenar sin condición y luego me dicen eh José ahora ya no va a ser Dana White's Contender Series ahora va a ser Dana White's Looking for a Fight que es un es algo muy parecido donde Dana White tiene dos shows para hacer scouting que es el Contender Series y el Dana White's Looking for a Fight Looking for a Fight van a una ciudad van y ven peleas van y turistean en la ciudad comen hacen algo divertido y hacen un show en youtube muy padre otra vez no puedo decir que no y le llamé al coach muy nervioso de que la verdad pues me estaba entrenando que onda y no dice no creo que si te la rifa estamos hablando con un peleador ex campeón de Bebelator uno de mis ídulos la verdad en serio si 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 para mi es como tu jugar con alguien de los yaquis en mi peso él fue campeón por muchos años sino el mejor en ese peso en su reinado porque fue largo entonces pues estuvo muy padre ¿no? me di un tirote bueno ah algo que te quería decir pues la decisión por retirarme fue de que me dicen de la pelea vas a pelear en febrero ah simón simón la rifa entonces una semana o dos después tengo una lesión bastante grave de rodilla en mi rodilla derecha y me tronó en entrenamiento se me poco de mi culpa era algo el ACL ¿verdad? sí me ruptura completa el ACL ¿cómo se dice el ACL en español? ¿qué vendría siendo? el ligamento cruzado ¿no? ok uno de los ligamentos cruzados me truena por completo yo no sabía que era por completo pero me truena y ya me había pasado muchas veces de que estás preparándote para una pelea y hay una lesión grave por ejemplo ya me había pasado una vez o dos veces antes de esa bastante fuerte donde no puedo ni caminar ni entrenar es lo más de bajar de peso y ojalá que llegues bien a la pelea y que puedas pelear no tanto nomás llegar a pelear para no tener que cancelar la pelea ¿no? y pues me la rifé ¿no? entrené muy leve estaba haciendo todo tranquilón para poder llegar a la pelea esa contra Eduardo Dantas y la verdad tuve que decir la verdad el día de la pelea me sentí al 100 me sentí muy bien eso sí yo creo que los reflejos sí me faltaron la verdad me pateó y ni la vi la patada la verdad y hasta que vi el video me di cuenta con qué me agarró pero pues pasó eso esa pelea yo ya iba con una poca la mentalidad de que pues tienes que ganar es la segunda oportunidad de la UFC si no ganas si no te levanta la UFC la verdad pues pues mi sueño no era no era pues no estar en la UFC yo quería llegar y calarme con los mejores y pues no se dio no se dio pues me noqueaba estabas a una pelea de llegar a la UFC esas últimas dos eran mis oportunidades mi golden ticket no era esas eran y y pues perdí pues la verdad le dije a los coches no sé la verdad yo creo que que ya estuvo le dije no no voy a ya no voy a ya no le voy a seguir y regresé a Tucson y pues te diste no porque pues no sé no se cumplió en la misión ya podías regresar a Estados Unidos como querías en ese entonces no ya ya de hecho perdón eso es lo que no hablamos era yo ya tenía en el 2017 regresé a Estados Unidos eh peleé muchas veces y esta pelea fue en el 2021 ya tenía pues que tres tres cuatro años aquí o sea por ser peleador conseguiste una visa de trabajo o algo así no de hecho me casé con mi esposa que ah super bien estamos juntos desde la high school ok ok y pues ya de cuántos años tenemos 15 14 15 años tienes 31 ¿verdad? si 31 eh si hice mi tarea antes de grabar entonces entonces no pues no cumplí la misión que era llegar al UFC y hubo muchas pues de hecho en el círculo le dije yo creo que ya ya no ya no voy a pelear pero seguí entrenando ¿no? no estaba entrenando como antes como cuando era profesional y de eso vivía pero pero si estaba yendo al gimnasio todas las semanas casi todos los días y luego poco a poco me siguió lastimando o sea molestando la rodilla nunca se recuperó muchas veces me troné no me acuerdo no puedo contar con mis manos cuantas veces me lastimé las rodillas en toda mi carrera pero siempre llegaba un punto donde ya no me molestaba y seguía entrenando al 100 pues esta no mejoraba no mejoraba me hago una resonancia en agosto yo creo pues pelé en febrero en agosto me hice la resonancia y decía que tenía una una lesión parciano que había una una ruptura parcial y pero nunca la fui a eran lo que había encontrado el técnico nunca fui con un ortopedista ya cuando fui a México de hecho tuve que ir a México a a a valorar la resonancia creo que o me me explican que es algo era algo muy serio entre entre muchas cosas que encontraron adentro de esa rodilla era que no tenía este ligamento y pues pues ya la verdad claro que puedo recuperar todavía no me he operado ya han pasado casi dos años y no me he operado pero tú sabes te puedes operar mejoras te pones fuerte y vuelves a seguir pero ya había ya me puse a pensar verdad de que mis últimas dos peleas pues fractura orbital rodilla completamente jodida ya te pones a pensar todo pones todo sobre la mesa y pues ya no ya no me ya no mi cuerpo no me estaba dando para más y pues se tomó la decisión ya no ya públicamente ya le ya le dije a todos porque pues siempre llegaban esos momentos de que esa cosquita de que quiero volver a entrenar o andaba la verdad pues me la pasé muy mal ese año ese año del 2022 fue 2022 me la pasé muy mal porque pues perdí esa pelea estaba entré en depresión porque pues quería entrenar seguir entrenando y todo pero pues y en esos tres meses de recuperación podías hacer gimnasio o era reposo de 100% no pues o sea podías al menos hacer pesas cardio cosas así no no me me dijeron que no no levantar nada de más de 15 20 libras y pues tenía alguien que me ayudaba en el trabajo también porque mi trabajo pues es es físico ¿no? después de hacer mucho mucho trabajo físico y mi compa mi compa me ayudaba ahí pero si hubo creo que eran como tres o un tres semanas o un mes de completamente que no puedes hacer nada a la bestia y yo que me desesperé con dos semanas no si pues imagínate yo también apenas ayer de hecho apenas ayer me puse bien margaro porque pues para mí siempre fue la terapia ir al gimnasio y tirar pues ahí tiraba toda la amarilla ¿no? te lo pasabas enojado pues no sé me pongo a pensar por ejemplo si yo hice el deporte este del 2011 hasta pues hasta la fecha ¿no? todavía estoy entrenando pero fueron que 11 años y para todos los días casi todos los días estamos hablando de entrenamiento muy exhaustivo y muy muy fuerte ¿no? ajá que mi cuerpo ya estaba súper impuesto a eso ¿no? te pararon te pararon en seco pues químicamente algo estaba pasando en mi cabeza que me que me estaba volviendo loco ¿no? y te lo juro que fue más de más de un año que 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 sí la sufrí ajá como como un drogadicto ¿no? cuando le quitan la droga en las películas los los que se meten la heroína y andan locas queriendo ¿no? pues así me sentía yo con el entrenamiento que necesitaba la verdad me hacía falta pero pues pero pues tenía que trabajar y aparte no podía no puedo entrenar como se debe ¿no? no puedo hacer un sparring duro ni luchar fuerte porque pues lo que queda lo que resta de la rodilla se puede ir ahí ¿no? ahorita puedo caminar y trabajar y hacer todo ajá en todos estos años de tu carrera ¿cuál dirías que fue si es que hay tu mayor arrepentimiento y lo que sí estoy seguro que hay ¿cuál sería la cosa de la que más orgulloso te sientes? está buena la pregunta arrepentimiento pues que hay muchas empecé el deporte a los 20 años ya casi tenía 21 años pues ahí sí tenía 20 años y estamos hablando para cualquier deporte es una una edad muy avanzada ¿no? entonces no puedo decir siempre el hubiera no existe pero me hubiera gustado de niño haber empezado un deporte de contacto ¿no? que boxeo o ya ir encaminado ¿no? para para las artes marciales porque pues en realidad no tenía nada de experiencia ni una pelea en la calle tenía ajá cuando me ponían los guantes en aquí con mis compas de la escuela pues todos me pegaban era malo entonces eso es uno ¿no? de tomar peleas muy a la brava dejar algo que me hubiera gustado mucho trabajar también en aquel entonces era más mi mentalidad ¿no? de un peleador va evolucionando mientras pasan los años pero antes usaba mucho la emoción para pelear ¿no? por ejemplo usaba todo ese coraje de que me portaron mi familia lo usaba ¿no? para pelear y me ayudó mucho pero muchas veces sí sí siento que me ganaba ¿no? sí y luego va cambiando todo ¿no? pues por ejemplo luego me dice padre y luego usas eso usa esa energía y luego vas evolucionando pero muchas veces no sé entrar más calmado no entrar tan tan presionado tanto en las peleas eso sí me arrepiento ok y tu mayor tu mayor logro de lo que más te sientes orgulloso ¿qué vendría siendo? uff pues seguir adelante la verdad seguir adelante porque es un deporte muy difícil después de las derrotas después de la mucha gente se rinde luego luego supongo ¿no? pues no no estoy diciendo que se rinde pero es algo es un deporte que te cala mentalmente te cala físicamente espiritual de todo ¿no? y seguir adelante ¿no? por ejemplo antes de que me volviera profesional me lesioné la rodilla y de hecho me operaron esa misma rodilla que ahorita tengo lastimada y pues imagínate eres amateo no hay un camino a la UFC y ganar dinero es toda moda el deporte y en aquel entonces me podría haber retirado no lo puedo decir ni retirado porque ni era peleador era amateo estaba calándole todavía ¿no? a ver si pegaba el chicle y pues le seguí la verdad y luego hubo un momento que que pasé una racha muy mala antes de de llegar a Estados Unidos una hubo unas muchas cosas personales que pasaron y y perdí como tres peleas seguidas y yo me acuerdo cuando empecé dije no si un día pierdo más de dos o dos o tres peleas seguidas hasta ahí ok que bueno sea lo que sea las razones ¿no? personales le seguía adelante le seguía adelante como te digo pasaron muchas cosas y y le seguía ¿no? hasta hasta este punto que yo pienso que fue una fue un buen tiempo de retirar si digo más de 10 años de carrera marca en cualquier deporte si sufrió mucho el cuerpo y que lo sabía que iba a sufrir y no hay pedo lo pago como dijo el Ferraz ¿no? pero pues eso ¿no? de que pues sigues adelante y no te has por vencido y hasta cuando está fea la cosa ¿no? si bueno José te agradezco mucho tu tiempo ya para cerrar me gustaría saber ¿qué viene para ti en tu carrera? ¿dónde te ves? ¿te gustaría seguir involucrado en este negocio en en otras facetas o ¿cuáles son tus planes a futuro? mira si me retiré si me retiré pero no no me retiré como me gustaba me gustaría ¿no? entonces si 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 me recupero bien de esta rodilla todavía falta operarme ¿sabes? que salga bien mejorar esa rodilla que esté fuerte y que pues tratar de llegar al 100% otra vez como estaba al 100% ¿no? a lo mejor me di un tototiro nunca voy a dejar de entrenar la verdad hasta la fecha el lunes fui a entrenar y la verdad hace un poco entrena bien duro le di sparring le di jiu-jitsu y de todo pero no, no voy a seguir voy a seguir entrenando compitiendo a lo mejor ya no como peleador de artes marciales mixtas pero puedo competir en jiu-jitsu por ejemplo digo aunque pueda regresar a un buen estado a mi rodilla yo creo que seguiré compitiendo y también apoyando pues a mis compañeros de aquí también pues hay peleadores profesionales amateurs que siento que les puedo ayudar todavía cuando cuando sea esa pelea me invitan para ir ahora sí a la última a ver con quién se hace la verdad ni la he pensado pero ahí tengo unos en mente ok bueno algo que siempre hago con mis invitados al final de cada podcast como yo ya te tiré un chorro de preguntas tú tírame una o dos preguntas de lo que tú quieras si un invitado anterior ya me las preguntó pues va a tener que elegir otra sí no he escuchado todos tus podcasts pero por ejemplo sé que te viniste para para Flagstaff eso ¿béisbol? ¿qué pasó? ah ok ok pues sí no habíamos hablado desde 2015 ¿verdad? no sí sí hace mucho pues me fui primero a estudiar de como Community College al Cochise en 2017 estuve tres años y medio aprendí inglés hice el freshman y sophomore year que de hecho me tomó como seis semestres de hacerlos y luego me transferí a la NAU aquí en Flagstaff pues terminé los años de junior y senior me gradué en diciembre este semestre fue como un gap estaba haciendo un certificado en Business Economics y pues la maestría que te decía hace rato antes de empezar a grabar la empiezo ahora en en julio entonces así fue como ¿perdón? ¿maestría de qué? va a ser un MBA un Master's en Business Administration Business Administration ok aquí se me pega yo de hecho empecé en la UES el Comercio Internacional me metí un año ahí la llevaba ahí la llevaba pero me gustaron los chingazos y entonces empezaste béisbol ahí no bueno yo sí yo sí me vine a Estados Unidos por el béisbol porque todavía quería ser profesional me acuerdo ver en redes sociales que esa era tu tirada sí esa era 100% pero haz de cuenta que tres meses o cuatro meses antes de que me fuera Cochise todavía está en la prepa en marzo no en abril el 3 de abril me acuerdo que me lesioné me desgarré el bíceps y el hombro y pues era pitcher entonces era como que pues mucha terapia estuve yendo creo fueron 12 semanas de terapia o sea tres meses o sea eran como no sé todo lo que tenía el rehabilitador físico ahí pues no y de ahí pues cuando o sea no podía ni siquiera levantar el brazo para hacer estiramiento nada o sea estaba súper jodido y pues antes de irme a Cochise antes de que empezara el primer semestre dije ah pues sí tengo tiempo para recuperarme pero pues tiraba súper despacito el brazo estaba casi con telarañas o sea no o sea súper piezo haz de cuenta pues o sea estaba pues sin haberse estirado tres meses ni nada cuando llegué a Cochise digo sí de por sí nunca tiré duro cuando estaba en Cochise pues muchísimo menos duro a los tres días me corrieron del equipo después todo ese año me recuperé ya pues con entrenamiento y ahora sí pues más entrenamiento bien volví a tirar un poquito menos de lo que tiraba antes o sea por lo que estaba en 82 83 quizá y de vez en cuando llegaba a tocar 84 85 pero rarísimo o sea quizá las toqué son contadas quizá las veces que llegué a tocar eso que realmente no es nada comparado con lo que los otros tiraban pues chances de que me dieran la oportunidad pues eran muy bajitas y ya pues esto cuenta que duré en el equipo tres semanas porque condición física pues la tenía al 100 pero pues realmente en lo que se refería a béisbol pues me faltaba demasiado pues no y ya me botaron del equipo otra vez por segundo año seguido ya fue como que no pues me voy a enfocar en la escuela ahora sí pues porque realmente pues ya la veo muy difícil ya tenía 19 años ahí entonces como que pues decidí mejor pues seguir en la escuela pues no y era como que el plan B pues porque yo me acuerdo que decía me quiero ir a Estados Unidos intentar jugar béisbol ahí si no sale lo del béisbol de perdida tengo la escuela pues y si me hubiera ido un equipo de México si lo hubiera intentado generalmente todos dejan la escuela pues entonces dije no pues mejor tener como que un backup plan pues no sí y cómo la pasaste mentalmente después de las lesiones y de que pues digo porque es algo que que siento que ya lo superé pero todavía está ahí siempre se queda siempre se queda haz de cuenta que cuando recién me di cuenta de la lesión tú sabes cuando te duele el cuerpo porque entrenaste duro o porque te pegaste un chingazo o porque estás lesionado son como que dolores diferentes que identificamos ¿no? entonces son de harina de a diario pues haz de cuenta que un domingo yo estaba entrenando ¿veis? y cuando estaba tirando sentí un dolor en el brazo raro o sea no un dolor de que ah ando cansado un dolor de que hay una lesión entonces dije me voy a dar una semana una semana intenté tirar y no podía o sea no podía tirar la pelota de tanto que era dolor y dije no me tengo que ir a checar misión pues las radiografías todo ese rollo y pues sí desgarra en bíceps desgarra en hombro no desgarra en bíceps muscular pues la verdad no me acuerdo o sea yo nomás me dijeron que era un desgarro en el bíceps y en el hombro no era desgarre era una tendinitis el bíceps pues sí es cierto entonces ¿quién sabe cómo pasó? yo siempre tuve la idea de que fue por mi mecánica porque realmente mi técnica no era muy buena y me acuerdo cuando me dieron la noticia fue como que no manches o sea pues ya se me acabó todo no puedo hacer nada y así me caló duro pero siempre como no podía usar como que la parte de arriba del cuerpo todos los días eran días de pierna o sea un día fuerza otro día potencia otro día resistencia y lo repetía y así pues cuando me fui a Cochís obviamente pues sí me caló duro porque no sentía mi cuerpo bien al siguiente año era como que pues ya me siento bien pero nunca volví a sentir la condición física que tenía antes y todo ese primer año sí me caló durísimo y el segundo año dije ya no me puedo deprimir ya no me puedo sentir mal porque es como que bueno ya lo he intentado varias veces y no se dio pues ya no me puedo quedar pues llorando ahora sí pues me tengo que poner a trabajar porque si no pues ya no hay otra en ese momento sí sí es difícil quería saber escucharlo de ti porque pues es medio reciente también y es un poco difícil dejar ir algo algo que hiciste por tantos años y lo sigo haciendo de hecho pues ahora que me vine aquí a la universidad digo ya no es al mismo nivel obviamente pero hay un equipo que es club entonces pues es el equipo de la universidad que no es del NCAA nada que ver es NCAA o sea es una liga nacional de los clubs y pues es un nivel decente creo que es el nivel en el que estamos ahorita o sea no es como que el nivel de antes pero no es un nivel tan bajo tampoco o sea es como que es como que un nivel como para divertirte y que te vaya bien que no está tan difícil o sea ciertos pitchers si nos tocan que están en las noventas o en los high eighties pero si muchos están de que en los setentas entonces o low eighties entonces es como que pues se puede hacer sabes no no si no pues nada por diversión pues o sea me queda un año de elegibilidad nada más que estoy indeciso si jugar o no jugar porque pues no sé qué tan difícil vaya a ser la maestría pero digo no o sea es mi último año en el que soy elegible entonces pues lo más probable es que si lo vaya a jugar pues nada más para pues digo probablemente va a ser la última temporada que juegue en muchísimo tiempo quizá no quizá sí pero pues para que desperdice la oportunidad pues no o sea quizá digo para empezar es la última vez que me va a tocar jugar en la universidad entonces pues como para aprovecharlo pues ahorita más al ratito hablamos curiosamente déjame tocar este 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 entrenamiento los últimos años con entrenador físico de aquí de de Tucson lo que me gustaba mucho de él era de que era mucha movilidad la potencia algo que que empezó a cambiar de antes ahora fue evolucionando mi entrenamiento físico no es de que es muy diferente agarrar fuerza resistencia lo que quieras de con algo externo mucho del del entrenamiento tiene que ver de la resistencia tiene que tener resistencia de béisbol porque puedes estar levante y levante pesas y levantar un chingo de peso pero no quiere decir que vas a tirar más rápido ajá entonces es algo algo difícil porque uno a mí me gusta mucho levantar fierro la verdad después con lo que empecé fue mi deporte con el en mis en mis cuando estaba aquí en Estados Unidos es lo que me hacía es lo que me gustaba iba al golf gym y le ponía un chingo de platos y al empezar a levantar me gustaba pero llegas a un punto donde no quiere decir que te está ayudando para el deporte aquí en esto aquí con el con el entrenador que tengo se empezó se certificó en un estilo de entrenamiento que se llama FRC Functional Range Conditioning que viene siendo trabajas de adentro hacia afuera entonces estás entrenando todos los joints y lo estás fortaleciendo con ciertos movimientos pero la la importancia de este tipo de entrenamiento no es de de cuánto puedas levantar ni nada de eso es de que que estén saludables los 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 hombros las rodillas los codos el cuello cada parte de la espinilla de la de la espalda cada vértebra que las puedas mover individual y junto para pues para tener mejor movimiento ajá por ejemplo en el hombro yo a mí me operaba en el hombro izquierdo algo que no no hablamos en el 2019 2019 21 y 22 bueno el último no me he operado pero tengo lesiones fuertes otra porque también ya dije no ya son muchas pero es fortalecer la 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 pues tú sabes por el pues cada cada articulación y de hecho las últimas dos peleas es lo que estaba haciendo más no se notó mucho el trabajo porque fueron tiempos muy cortos los que tuve para para prepararme físicamente pero ya sentía que tenía el secreto el entrenamiento perfecto pero pues ya no se me dio el tiempo ni bueno no vamos a entrar a eso a cosas tristes otra vez voy a pasar unos videos o unos links para que empieces a trabajar eso y es fortalecer la articulación y volver a tener esos rangos porque muchas veces por ejemplo a mí me molesta un poquito todavía el hombro pero en vez de que se haya quedado aquí ya tengo más más movimiento de hombro es algo que te va a ayudar mucho muchas gracias sí sí ahorita me los pasas y ahora sí ya para cerrar ya como tres despedidas quiero empezar a hacer esto porque estoy empezando una serie del podcast nueva eres el primer invitado de hecho porque haz de cuenta que digo pues ya daban todo varios seres pues no o sea este es el episodio 134 135 algo así más o menos ya van un chorro pero algo que que me gustaría empezar a hacer es que tú hagas una pregunta a mi siguiente invitado que ni tú ni yo sabemos quién es bueno yo ahorita ya sé quién es porque ya lo acabo de agendar pero no me acuerdo quién es porque agendé como 10 para esta semana y la otra entonces haz una pregunta y al final del episodio siguiente mande todos son son atletas o no pues a veces tengo CEO a veces tengo empresarios agentes de bienes raíces pues atletas beisbolistas cantantes de todo no manches me agarraste en curva bien cabrón una pregunta una pregunta una pregunta la pizza debería tener piña está bueno le voy a preguntar eso no digo que debería tener piña tú dices que no no que está bien mala la pregunta yo estoy de acuerdo si yo pongo la pregunta no está bien vamos a ver quién es es la primera persona que pues lo va a hacer se me ocurrió esta idea porque hace mucho o sea no es idea mía de hecho se me ocurrió porque hace mucho escuché un podcast la verdad no me acuerdo de quién era pero que hacían eso escuché un chorro y dije ah pues lo voy a empezar a hacer yo también en esta nueva serie y pues vamos a ver quién es el siguiente invitado y vamos a ver si les gusta la piña va a estar bien porque así vas a quebrar el hielo bueno José pues agradezco mucho otra vez por haber estado aquí conmigo en Empowered la gente que nos escuchó les mandamos un fuerte abrazo espero que se hayan quedado hasta el final si sí compártelo en sus historias me pueden etiquetar como arroba luiscarlosestrada2 José tú sales como José Alday o Pochito Alday José Alday José Alday José Pochito Alday en Facebook ok algo que quieras agregar antes de despedirnos pues muchas gracias a todos especialmente a los que se quedaron a escucharnos hasta el final yo creo que sí llevamos más de la hora ¿no? sí yo creo que sí una hora pasaditas no pues muchas gracias a todos y mucha suerte con tu podcast y que siga creciendo y pues eso es todo y que a seguirle y pues nos vemos en el próximo episodio bye